¿Qué pasa el siguiente? ¿Qué te va a comparar? ¿Cómo está? Bueno, toma asiento. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Aquí es el departamento de quejas. ¿A quién? Sí. ¿A qué le puedo ayudar? Voy a dejar una quejita. ¿Una quejita? ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que allá del trísimo, allá del puerto de limón. ¿Ya? Allá botan basura, botan todo desecho por ahí. Y eso está mal. Yo quiero que vaya a divisar. ¿En serio? Sí. No se preocupe, déjenme ahí el número telefónico entre que estaría que ya le visite. Pero no pasará. Ya. Y da, y da. El siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Aquí es el departamento de quejas? Sí, aquí es el departamento de quejas. ¿Entonces aquí me puedo quejar? Sí.